¡Hola a todos laborales! ¿Cómo están mis niños? ¿Os gusta el anís? Espero que sí, porque hoy vamos a hacer unas magdalenas de anís del canal de Rosa Cocinando. Unas magdalenas que les salieron, espectacular, y me quedé con un montón de ganas de hacerla y de probarla, porque me parece bastante curiosa la receta. Lleva muy poquito anís y evidentemente puede comerlo los niños, ya que evaporará en el horno el alcohol de la anís. Así que que no se le puede pedir más a una receta de verdad tan rica como esta. Así que ¡comenzamos! ¡Se me olvidaba! ¿Te has suscrito? ¡Ay madre! ¿Que no lo estás aún? ¿Qué estás esperando? ¡Es totalmente gratis! Y aquí abajo donde pones suscribirse le das al botón y puedes suscribirte y no te olvides darle a like si te ha gustado el vídeo. Ahora sí, vamos con las magdalenas. Comenzamos en un bol, ponemos 4 huevos y 250 gramos de azúcar. Empezamos a batir ya sea con varilla eléctrica o manual. Como veis, ha duplicado su volumen y ha cogido un color blanquecino. A esto se le llama blanquear los huevos. ¡Tiene huevos la cosa! Turno del aceite. 250 gramos de aceite de oliva. Nuestra amiga Rosa nos dice que el aceite es lo más importante de esta receta y que tiene que ser bueno. Así que así he hecho. Turno del anís. Un chupito, una cucharadita de canela en polvo. La ralladura de un limón, si no tenéis, una naranja. Es el momento del yogur. Puede ser natural, de limón o si ella dice que si no tenéis, pues podéis echar cualquier sabor. Yo le he echado de limón porque me encanta el limón. Batimos todo de nuevo. Ahora ya dejamos las varillas y vamos introduciendo la harina sin necesidad de tamizar. La vamos echando poco a poco y vamos removiendo. En mi caso he usado esta harina escandeal. Yo la recomiendo. Esta harina es buenísima para todo. He incorporado la harina en tres veces y ahora pondremos un sobrecito de levadura. O si no tenéis, un sobrecito de gasificante, que es lo que utiliza Rosa cocinando. Nos queda ya remover bien hasta que no tenga ningún grumo. Pues nuestra masa ya está lista. Bueno, pues nuestra masa estaría lista y nuestra amiga Rosa en su tutorial directamente echa en la cápsula la masa y la mete en el horno. Yo no soy tan profesional. Rosa es que es una monstra y se le da genial todo lo que es en la cocina. Pero yo no soy ninguna monstra, entonces no me la voy a jugar. ¿A ella le sale un copete? ¿Qué digo yo un copete? Le sale un copetazo, un copetazo enorme. Yo, si a mí nunca me han salido con copete. Entonces yo sé que está el truco de meter la masa en el congelador o en el frigorífico el máximo tiempo posible sin llegar a congelar, evidentemente. Y así está el truco de... Suba el copete. Así que, amiga Rosa, yo sé que este paso no lo has hecho tú porque no te hace falta, porque eres una profesional, pero yo tengo que hacerlo, compréndeme. Así que nada, si sois como yo y sois nefastos para la repostería, coged y meted un ratito la masa que enfríe. Y después el horno tiene que estar a 200 grados y el contraste de frío o calor hará que suba el copete. En el tiempo que está enfriando mi masa y la vuestra también, podéis ir al canal de Rosa Cocinando, que aparte de Magdalena con copetón, tiene un millón de cosas que están riquísimas. Hace unas comidas fáciles, baratas, económicas y, no sé, una maravilla, la verdad, tiene de todo. Es mucha variedad y la verdad que es una persona muy dulce, tanto por dentro como por fuera. Bueno, después de que haya pasado una media hora en el congelador, vamos a poner doble cápsula, tal como dice Rosa, ¿veis? Hay dos. En los moldes. Y ahora vamos rellenando. Ahora introducimos un poquito de azúcar por encima. Y ya solo queda meter en el horno. Bueno, bueno, bueno. Ya hemos metido en el horno y quiero recordaros, ya sabéis, los primeros 5 minutos, 200 grados, el horno ya precalentado. El resto del tiempo, 180 grados. Rosa nos dice que más o menos tarda de 10 a 15 minutos en hacerse una magdalena. Pero ya sabemos que cada horno es un mundo. Lo mejor es pinchar con un palito cuando la veamos doradita y si sale limpio es que la magdalena está en su punto. Así que vamos a verla y a comerla. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Ya sé que no me han salido las magdalenas de rosa, pero de verdad es que ella es una máquina. Yo no me puedo comparar a ella. Así que nada, espero que os haya gustado. De sabores tan impresionantes. Y nada, me voy porque me voy a hacer un Nesquí y a bojar la magdalena. Un besito y que seas feliz.